¿Listo Manu? El apóstol Pablo vivía en un constante estado de avivamiento personal. Él vivía en un estado de avivamiento personal. Es tan evidente a través de las escrituras que el fuego del amor por Cristo nunca se extinguió en él y que el Espíritu Santo se manifestaba abundantemente y poderosamente, quizás como ningún otro hombre se había manifestado hasta ese momento. Y Pablo está orando por los filipenses para que ellos puedan obtener la clase de avivamiento personal en la que él vivía. La oración de los versículos del 9 al 11 de Filipenses, capítulo 1, es una clase de oración por avivamiento. Él ora para que sean como él. Y él ora desde el avivamiento y por el avivamiento y cimentado en profundos principios teológicos. Él no está haciendo una oración sentimental o emocional. Él ora teológicamente, centrado en Dios. Y él pide para ellos aquellas cosas que los llevarán a glorificar a Dios plenamente. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos conceda poder captar el avivamiento, el fuego que hay en esta oración y para entender más profundamente los principios teológicos que tenemos acá y hacer de esta oración nuestra propia oración. Con esperanza de que Dios nos haga así, de que Dios le responda pronto. Señor nuestro, Señor nuestro, me agito, Señor, al acercarme a esta oración. me tenciono, me lleno de adrenalina al abrir tu palabra y te pedimos juntos que nos enseñes a orar y que nos enseñes cuál es la esencia de la verdadera espiritualidad contenida en esta oración. Capacitanos así, Señor, para ser en medio de esta generación oscura, maligna, cruel y perversa como estrellas resplandecientes que como un espejo proyectan tu imagen y tu gloria a otros y te muestran como el tesoro mejor que así sea, Señor. Espíritu Santo, vení sobre nosotros y hablanos porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como aprendimos la semana pasada en el versículo 10 encontramos el punto principal de la oración de Pablo o la intención que gobierna los deseos de Pablo por los filipenses y él dice que ora a fin de que escojan o aprueben lo que es mejor. Eso es lo que Pablo quiere de ellos. Que escojan o aprueben lo que es mejor para que sean este es el propósito para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Esto es llenos de frutos de justicia que sólo es posible por medio de Jesucristo para el gran propósito final del universo para gloria y alabanza de Dios. Es posible que un cristiano llegue al final de su carrera que persevere hasta el fin y no sea hallado puro e irreprensible en el día del juicio final delante del tribunal de Cristo si es posible. Por eso Pablo ora para que ellos aprueben lo que es mejor porque es posible ser cristiano y no aprobar lo que es mejor. Pablo concibe la vida cristiana como una carrera como una carrera de la fe y debemos correr de tal manera que subamos al podio que seamos hallados puros e irreprensibles sin vergüenza sin culpa sin reclamos sin que el Señor nos diga tenía otro plan para tu vida pero no quisiste correr lo suficientemente rápido. No todos suben al podio no todos de los que son salvos lo hacen y Pablo quiere que la iglesia en Filipos lo haga que todos lo hagan y entonces en el versículo 9 él dice esto pide oración que su amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y todo discernimiento que su amor abunde hay grados de amor de conocimiento verdadero de todo discernimiento que nos llevan a grados de aprobación delante de Dios hay diversos caminos y sendas por las que nosotros podemos andar hay mil caminos por los que podemos andar y él quiere que el amor que estaba en ellos abunde que se desarrolle a fin de que corran de tal manera que cuando en el día del juicio final el amor de ellos sea examinado conforme al conocimiento verdadero y el discernimiento verdadero ellos sean hallados irreprensibles irreprensibles nada más ni nada menos que irreprensibles delante del Señor ese es el celo del apóstol Pablo por ellos y ese es también mi celo por ustedes no todos los cristianos corren igual no todos corren de tal manera que van a ser hallados puros e irreprensibles en el día de Cristo Jesús lo dijo así en Mateo capítulo 3 en el versículo 8 hablando acerca acá tenemos la parábola del sembrador cuatro tipos de tierras un terreno no dio fruto para nada otros dos terrenos dieron fruto parcial pero cierta clase de tierra cuando vino la persecución dejó de dar fruto y la otra se ahogó se volvió infructífera dejó de abundar y de desarrollarse cuando simplemente vino la tentación y todo lo demás pero el cuarto terreno la buena tierra dio fruto dio buen fruto estos son los que perseveran hasta el fin estos son los verdaderamente salvos pero de ellos dice Jesús una parte de la palabra cayó en buena tierra y dio fruto algunas semillas a ciento por una otras a sesenta y otras a treinta no todos los cristianos fructifican igual pero Pablo quiere que la iglesia en Filipos y es lo que yo anhelo por ustedes mis amados de un fruto al ciento por una quizás no todos lo hagan pero clamo que mi predicación sea un medio por el cual ustedes vean que vale la pena correr la mejor carrera que podríamos correr lo cual implica según las palabras de Hebreos capítulo 12 no solamente despojarnos del pecado sino de todo peso que nos hace lentos a la hora de correr la carrera de la fe cosas lícitas incluso las que hemos de renunciar porque hay otras más excelentes por las que vivir vale la pena porque en Mateo capítulo 5 versículo 19 Jesús dijo cualquiera pues que anule uno solo de estos mis mandamientos aún de los más pequeños y así enseña a otros será llamado muy pequeño en el reino de los cielos pero cualquiera que los guarde y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos de entre nosotros yo no sé cómo será esto pero algunos serán llamados muy pequeños y otros serán llamados grandes de acuerdo a con qué diligencia observaron los mandamientos del señor y puede que algunos por alguna extraña razón piensen que no es importante pero si es importante no se trata solamente de entrar se trata de entrar con gloria con honra de no ser salvos como Pablo dice en 1 Corintios 3 15 así como por fuego mientras todo lo que edificamos con madera heno y hojarazca perece ante el desaprobado de nuestro salvador Pablo quería que la iglesia en Filipos edifique con plata oro y piedras preciosas esta es una oración por avivamiento porque esto es la chifpa del avivamiento Pablo no quiere cristianos relajados no quiere cristianos conformistas él ora que abunden más y más en amor y en todo conocimiento y en ciencia y en discernimiento Pablo dice no hay lugar para eso no pueden estar relajados nunca van a crecer lo suficiente hasta el fin hasta que la muerte acabe con nuestra carrera estamos en carrera así que Pablo ora que abunde su amor en conocimiento verdadero y en todo discernimiento a fin de que escojan lo mejor o aprueben lo mejor por lo que mientras más abunde nuestro amor en conocimiento verdadero y en todo discernimiento más vamos a poder entender entender discernir el mejor camino por el que podríamos andar y aprobarlo andar por él no solamente tener luz sino amor para vivir de acuerdos a luz a fin de que sean puros y reprensibles para el día de Cristo en conclusión suficiente doctrina y suficiente discernimiento para aplicar la doctrina y suficiente amor para vivir de acuerdo a la doctrina esa es la oración de Pablo ahora hay mil vidas que nosotros podríamos vivir mil vidas que podríamos vivir por eso Pablo ahora sí hasta ahora yo podría haber vivido de tantas maneras diferentes todavía tengo que tomar decisiones grandes es por esto que tenemos lo que se conoce como la crisis de los 20 años la crisis de los 40 años la crisis de los 60 años en donde los hombres se paran y miran y dicen qué voy a hacer de mi vida 20 años 40 años qué hice de mi vida 60 años qué hago con el último tramo de mi vida qué hago es una crisis es una crisis porque es importante lo es a la luz de la eternidad una sola carrera recompensas eternas simplemente podemos preguntar así qué tanto amor doctrina y discernimiento necesitamos pongámoslo a modo de preguntas cómo orar cuánto orar cómo interceder por otros cómo estudiar las escrituras cómo predicar el evangelio qué tanto hacerlo cómo relacionarme con cada persona de la trinidad cómo relacionarme con mis hermanos cómo hacer crecer mis relaciones familiares cómo disipular a mis hijos cómo ofrendar cómo ser luz en medio de mi trabajo hay tantas respuestas hay tanta necesidad de amor y discernimiento para encontrar las respuestas y para después vivir de acuerdo esas respuestas podríamos hacer una lista casi interminable cómo administrar el tiempo cómo administrar el dinero cómo administrar mi membresía en la iglesia local etcétera 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 cómo uso la armadura de Dios cómo lucho con Satanás cómo doy muerte al pecado por lo que amor y sabiduría son nuestras necesidades más grandes y la esencia de la espiritualidad cristiana todo lo que se espera de nosotros absolutamente todo lo que necesitamos y por lo tanto nuestra oración y nuestra búsqueda más vital y esencial y aquello en lo que nunca podemos relajarnos versículo 9 vamos a estudiar las palabras y la estructura de este texto que vuestro amor dice Pablo esto oro abunde aún más y más estudiamos esto la semana pasada el verbo abundar es periseu en griego significa que sobreabunde que desborde que sobre que sean conocidos que todos los hombres conozcan su amor eso es lo que significa el amor es el salvador del orgullo él está diciendo que vivan que abundan en amor significa que vivan totalmente para Dios y totalmente para otros más y más y más libres del egoísmo y del egocentrismo y de todos los problemas que eso trae pero no solamente deben abundar en amor sino que debe ser en conocimiento verdadero y en todo discernimiento la preposición en en griego se pronuncia iguales en puede ser traducida a través de es decir que lo que Pablo está orando es lo siguiente que su amor se desborde más y más y más a través de los canales de la doctrina verdadera y de todo discernimiento dominado encauzado gobernado dirigido totalmente por la doctrina y por el discernimiento eso es lo que Pablo está orando la palabra las palabras que se traducen o la palabra que se traduce conocimiento verdadero en la versión de las Américas es un solo sustantivo en griego epignosis una palabra rica que nos hace entender mucho más del texto de lo que hay en la traducción al español la palabra significa no un conocimiento por opinión no simplemente conocer algo al punto que tengo una opinión al respecto tampoco significa conocimiento experimental yo sé que Dios es real yo sé que él es santo justo bueno y todo lo demás sino que la palabra significa una convicción racional fruto de la investigación es por eso que Pablo está orando una convicción racional fruto de la investigación es decir Pablo tiene la expectativa de que todos los cristianos sean intelectuales no es una opción para nosotros ser intelectuales o no y es tan chocante y radical esto en una cultura tan ignorante como la nuestra tan ignorante como la nuestra pero Pablo espera que ellos sean intelectuales que no solamente Pablo espera que una iglesia que no le conoce entienda la carta a los romanos que todos en la iglesia lo entiendan no solamente le enviaba la carta a los romanos a los pastores la enviaba a la iglesia y él esperaba que ellos tengan suficiente sintaxis y gramática como para entender la carta y aplicarla a ellos es por eso que Pablo ora nada menos que eso significa amar a Dios con toda la mente nada menos que eso es una orden ser intelectual no es una opción es una orden nuestra mente se dio para desarrollarse tanto como sea posible así que él ora de esa manera que entiendan la doctrina que la dominen que la puedan defender que la puedan explicar que la puedan preservar que la puedan difundir que la puedan escribir es por eso que Pablo está orando y él ora también por discernimiento todo discernimiento que su amor abunde un más y más en epignosis y el sustantivo es aistesis significa discernimiento moral que no solamente entiendan la doctrina sino que la sepan aplicar a ustedes que entiendan las implicaciones morales de la doctrina acá tenemos el concepto de proverbios de sabiduría que significa nada más ni nada menos que entender la doctrina en general y saber cómo la doctrina se aplica a todas las situaciones particulares de la vida eso es ser sabio conocer doctrina sin saber cómo vivir de acuerdo a esa doctrina cómo bajarla al corazón y la práctica y todas las áreas de la vida no es ser sabios y tener cierta moralidad e intuición moral sin un correcto manejo de la doctrina tampoco es ser sabios Pablo está orando para que sean sabios que su amor sea sabio que sea dirigido gobernado por la sabiduría y hermanos no es cierto que todos nuestros problemas todos los problemas de nuestra vida y todas nuestras miserias y todos nuestros fracasos tienen que ver con nuestra falta de amor y de sabiduría bíblica no es cierto que es así y no es cierto que tendemos que cedemos en diversos grados y sufrimos la tensión y la tentación de vivir solo en la esfera de la razón o solo en la esfera del amor Pablo tenía miedo al amor sin sabiduría y él también tiene miedo a la sabiduría sin amor él ora para que su amor crezca pero es en vano si crece sin sabiduría como hoy espero demostrar a ustedes ahora acá tenemos el verdadero perfil de la espiritualidad cristiana amor y sabiduría sentimientos profundos sensibilidad entrañas que se conmueven fácilmente lágrimas unir nuestra vida a otros vulnerabilidad y un alto vuelo racional de acuerdo a los dones y posibilidades que cada uno de nosotros tiene pensamiento profundo ahora a nivel secular tenemos dos reacciones que se han infiltrado en la iglesia por un lado tenemos personas que dicen no debemos ser racionales debemos ser más bien intuitivos dicen ellos la vida es por intuición no se planifica no debemos estar simplemente analizándolo todo y sacando conclusiones y revisando una y otra vez las cosas más bien debemos decidir de acuerdo al momento y vivir de acuerdo al momento ellos dicen si nosotros simplemente estamos pensando y pensando y pensando nos vamos a volver personas frías y calculadoras que no aman que están pensando que van a ganar o que van a perder en todo lo que hacen y vamos a ser miserables e inútiles debemos amar debemos vivir el momento debemos dar lugar a los sentimientos eso es lo que muchos y la mayoría dicen allá afuera hacer lo que sentimos no hay que pensar demasiado hay solamente una vida y es corta y por otro lado tenemos el extremo estoico que no es del todo popular en nuestra cultura pero hay varios acá de ustedes que vienen de esa filosofía los estoicos decían exactamente todos los contrarios si damos lugar a los sentimientos si nos atamos a otras personas si nos dejamos afectar por las circunstancias nuestra felicidad va a cambiar tanto como las circunstancias y las personas pero cual debemos vivir solo en la esfera de la razón y hacer lo que hay que hacer y nada más en la iglesia esto se ve así tenemos por un lado un extremo sentimentalista y por otro lado tenemos un extremo intelectualista tenemos personas que solamente dicen y conozco tantos de ellos y es tan triste tan triste solamente hay que amar ellos dicen queremos conocer a Jesús no nos importa la doctrina lo cual es la cosa más ilógica que se puede decir porque la doctrina es el estudio de la persona de Dios y todo lo demás pero ellos dicen solamente Jesús y no la doctrina somos anti escuela anti todo solamente hay una vida y hay que amar y ya conocemos suficiente del evangelio el evangelio es simple para los niños así que vayamos y prediquemos el evangelio hagamos buenas obras no hay tiempo para encerrarnos y discutir sobre palabras y todo tipo de cosas y debates eso es lo que muchos dicen y por otro lado en el otro extremo tenemos otros que se ven como cirujanos estudiando un cuerpo muerto acercándose a la palabra de Dios pero no acercándose a Dios mayormente y tan preocupados por defender las esquinas y los bordes secundarios de la doctrina bíblica que se encierran en sus búnkers se alejan de la cultura se separan tanto se vuelven tan académicos y tan preocupados por profundizar y profundizar y profundizar más que pierden de vista al carpintero de Galilea que hablaba con parábolas y con sencillez y que recibía a los niños y que tenía amistad con hombres y mujeres y que era un hombre del pueblo una figura pública que repartía misericordia por todas partes y esta es una tentación tan grande es una tentación tan grande para nosotros muchos se preguntan en medio de todo esto quienes son los cristianos verdaderos aquellos que andan haciendo buenas obras y preocupados por la justicia social o aquellos que tienen series escuchen esto es real series sobre la verdad en cuanto a la circuncisión una serie de predicaciones en cuanto a la verdad de la circuncisión bautistas excelentes en doctrina tan excelentes que se eclipsaron con sus propios dones y se encandilaron a sí mismos sin embargo Pablo dirá en primera de corintios 8 1 el conocimiento embanece pero el amor edifica el conocimiento sin amor nos da poder y el poder nos corrompe si no hay amor pero por otro lado Dios dirá de otros el apóstol Pablo dice en romanos capítulo 10 versículo que tienen celo de Dios pero no conforme a epignosis no conforme a conocimiento verdadero no conforme a doctrina trabajarán trabajarán harán mil cosas gastarán su vida pero rara vez Dios va a respaldar lo que hacen porque no es conforme a su palabra vendrá el lobo soplará la casa de paja en hoyo jarasca y la casa se va a caer no va a resistir el ataque Pablo teme al conocimiento sin amor y el amor sin conocimiento en la iglesia primitiva encontramos este balance Hechos capítulo 2 versículo 42 y perseveraban todos los que habían creído perseveraban seguían se forzaban se disciplinaban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento de pan y en las oraciones versículo 47 tenían favor con todo el pueblo porque predicaban y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos y es tan difícil encontrar una iglesia que reúna todos estos componentes todas estas características disciplinas y actitudes pero si nuestra iglesia es así el Señor va a añadir cada día a los que han de ser salvos cada día a los que han de ser salvos Pablo en conclusión está en contra del simplismo y en contra del sentimentalismo él no quiere cristianos ignorantes y él no quiere cristianos desapasionados él quiere que ellos abunden más y más en amor por un amor dirigido caracterizado gobernado por la sabiduría esa es la oración de Pablo vamos a ver ahora en adelante algunas aplicaciones esto es lo que nosotros necesitamos vamos a entender mejor de qué se tratan las aplicaciones en primer lugar Pablo ora para que ellos crezcan en amor en sabiduría y si Pablo ora nosotros debemos orar lo que significa no podemos volvernos sabios aparte del auxilio de Dios la sabiduría es un don de Dios no es algo que nosotros conseguimos con nuestro esfuerzo no es una labor meramente intelectual en primera de Corintios 2.14 Pablo dice el hombre natural no conoce las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de discernir espiritualmente y yo necesito la ayuda del Espíritu Santo para discernir espiritualmente hoy no cambió es igual que al principio podía escuchar el Evangelio y no entender sus implicaciones de vivir de acuerdo a la sabiduría que emana del Evangelio pero es exactamente lo mismo hoy soy una roca sin la ayuda del Espíritu Santo ante las Escrituras un escriba muerto nada más por eso David ora en el Salmo 119 versículo 18 abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley ¿saben cuál era la dedicación principal del rey en Israel? él debía dedicarse él era un copista eso es lo que hacía eso es en lo que pasaba sus días mayormente transcribiendo las Escrituras y acá tenemos el rey David diciendo Señor estoy todo el día en tu palabra memoricé tu palabra a través de mis años la he copiado tantas veces abrí mis ojos los ojos de mi corazón que no pueden ver lo que mis ojos físicos leen para que yo vea las maravillas de tu ley y me maraville para que haya un impacto una reacción en mí cautivame Señor esa era su oración en el Salmo 119 versículo 12 él dice respecto a la necesidad de entender cómo vivir de acuerdo a la doctrina quién podrá entender sus propios errores líbrame de los que me son ocultos quién podrá entender sus propios errores quizás vos yo nadie puede hacerlo líbrame de los que me son ocultos Señor tengo puntos ciegos no puedo verme claramente frente al espejo de tu palabra porque soy un hombre enfermo medio regenerado el viejo hombre todavía mora en mí Señor auxilio puedo aumentar mi condenación sin tu auxilio librame de mis errores yo sé que hay implicaciones que no estoy viendo que debería estar siendo convencido de pecado en maneras en las que no lo estoy siendo Señor no quiero quedarme en la superficie de tu palabra quiero vivir de acuerdo a ella quiero ser impactado por ella quiero entender la doctrina quiero ser cautivado quiero ser convencido de pecado quiero ser más y más libre del auto engaño lo hacen así Pablo está orando en este sentido por ellos sepan cuál es su amor y cómo crecer en amor y cómo vivir en amor a través de exponerse las escrituras en oración esto es un don cada día de nuestra vida debemos ir así al Señor cada día de nuestra vida en segundo lugar Pablo está orando para que ellos crezcan en doctrina sabiduría en discernimiento moral y eso no iba a suceder como por arte de magia hay historias ahí me encerré en el cuarto y oré y salí siendo un gran teólogo sistemático no va a suceder así tenemos que estudiar Pablo está orando para que estudien Señor haceme sabio y voy a la fuente me siento a los pies del maestro y digo Señor enseñame hablame abrí mis ojos cautivame transformame haceme distinto y Pablo le dice a Timoteo en segunda de Timoteo 2.7 considera lo que digo una carta llena de doctrina instrucción y él le dice en medio de esa carta considera lo que digo y el Señor te dará entendimiento en todo ven el balance considera lo que digo estudia sintaxis gramática lógica concentración materia gris y el Señor va a hacer que lo entiendas todo no lo va a hacer aparte de tu esfuerzo lo va a hacer como recompensa por tu esfuerzo como una respuesta a tu oración y tu disciplina entonces en segundo lugar disciplina en el estudio ser sabios demanda tiempo debemos estudiar debemos sentarnos a considerar miren tantos han apoyado la escalera en la pared equivocada y han llegado al final de esa escalera o quizás a los 40 o a los 60 y dicen la posee sobre la escalera equivocada y ya pasaron 40 años pasaron 60 años o estoy delante del mismo Cristo y todo por no detenerse a estudiar suficiente los planos escuchen hermanos hacer cosas buenas no es equivalente a hacer la voluntad del Señor no es Esteban nos hablaba de la misión de la iglesia hoy saben la diversidad de versiones que hay acerca de cuál es la misión de la iglesia a qué fuimos enviados muchos van a decir simplemente cosas buenas todo lo que hacemos es misión todo lo bueno que podamos hacer es misión y mil formas de predicar el evangelio mil formas de estudiar las escrituras mil formas de tener comunión mil formas de todo pero solamente hay una que es válida hay principios hay ciertas cuestiones que son relativas pero hay principios absolutos hay hay una misión que va a variar en su aplicación de cultura en cultura persona en persona pero es una misión ¿cuál es tu misión? ¿saben? por ejemplo ¿dónde apoyaron la escalera? ¿cuáles son los peldaños de esa escalera? ¿cómo se suben? ¿cuánto tiempo tienen para hacerlo? ¿se dan cuenta? miren yo me estoy conteniendo para no ser desmedidamente dramático en esta predicación he leído y he visto a los hombres más dotados más eruditos y más amorosos llorando bajo los pies de Satanás por haber respondido de manera errónea las preguntas más importantes y básicas ¿cuál era la misión? ¿han visto su obra hecha con amor pero no un amor en sabiduría y por lo tanto madera eno y hojarasca han visto su obra caerse antes del día del juicio final aún antes del juicio final ya saben lo que va a suceder en el día del juicio final los he visto temblando al borde del infarto diciendo ¿qué hice? ¿cuándo Satanás me engañó? ¿cómo no lo pude ver? ¿cómo no lo pude entender? más o menos a mis 20 años tuve una crisis en donde dije ¿qué tal con mi iglesia? la iglesia en la que yo estaba ¿se enseña bien? ¿se enseña mal? ¿qué de la historia de la iglesia? empecé a hacer preguntas que definían mi futuro y entré en una crisis y gasté casi todos mis ahorros en libros de historia y cuando empecé a leer la historia la primera impresión por impacto que obtuve fue ¿cómo puede ser posible? ¿qué hombres tan santos han sido tan hijos de su época? ¿cómo puede ser que Satanás encontró una manera de tumbarlos a casi todos y que los mismos que edificaron destruyeron después? los mismos que edificaron destruyeron lo que edificaron y destruyeron a otros es increíble los fundamentalistas que se reaccionaron ante el liberalismo y todo lo demás y dijeron no la palabra de Dios es inefable infalible sin errante suficiente y dijeron vamos a retirarnos de las universidades vamos a salir de las calles vamos a estudiar y estudiar y estudiar dejaron de ser luz ahí afuera y después de un poco de tiempo murieron murieron ¿somos nosotros exentos de eso? hay gente a la que le encanta hacer moños usando la soberanía de Dios todo va a terminar bien todo lo pintan lo firman de rosa al final mi historia no va a ser así la historia de nuestra iglesia no va a ser así ¿por qué? ¿somos mejores que los demás? por supuesto que no me aferro me aferro estudio sus errores sus aciertos la doctrina horas y horas y horas y horas y horas para preservar no saben los tormentos y las mentiras y las nubes y el trabajo de los espíritus engañadores mientras lo hago no hay nada más importante si él roba la palabra si nos quita las tablas de la ley estamos perdidos estamos perdidos si se lleva al arca estamos perdidos y todos somos llamados en de acuerdo a nuestros dones y posibilidades y en el contexto de la iglesia local a custodiar y defender el evangelio satanás puede hacernos grandes evangelistas nos puede abrir puertas puede hacer una mega iglesia si nosotros le entregamos el arca lo hace lo hace con muchos así es como nació esta iglesia junto con Esteban en nuestra crisis estudiando así nació familia de la gracia debemos dedicar tiempo disciplina si es necesario pongan un querubín con una espada encendida en la puerta de su cuarto porque si la vida de ustedes depende de eso de toda palabra que sale de la boca de Dios y la vida de los demás entonces es ahí donde satanás concentra sus ataques más sutiles y escondidos es un experto de la distracción miren podemos comprobar la existencia de satanás solamente al darnos cuenta de lo sobrenatural que es la distracción cuando nos dedicamos a la oración y la meditación y al terror que nos invade cuando queremos predicar no es normal no vivís así te pasas solo en esos momentos sobrenatural es una lucha una gran lucha la lucha más fiera de todas de hecho y muchos han perdido en esa batalla han sido inconstantes en su estudio han quedado en la niñez y satanás que ataca y mata como no con una guadaña pero él mata ¿no? pero no lo hace con una guadaña lo hace con ideas con ideas que provienen de alguien que se disfraza de ángel de luz así es como lo hace hay una ilustración algunos de ustedes ya me escucharon decir esto en privado yo no vi estas películas vi partes nada más no son recomendables por sus escenas que no sé contaminantes hay muchas escenas contaminantes así que no las miren pero alguien me contó que en la película Matrix ustedes saben hay gente conectada a una máquina que crea una realidad virtual y ellos piensan que eso es la realidad y entonces en un momento alguien se desconecta de la máquina despierta de la realidad virtual y piensa todo fue un engaño ahora es que yo estoy viviendo la realidad pero en la película en realidad está conectado a otra Matrix que lo hace creer que despertó de la realidad pero no despertó de la realidad hay miles de cristianos así miles de cristianos así de verdad que hay miles de cristianos así y mientras más precisas la doctrina peor es el engaño más profundo más hondo más difícil saben hoy vengo como un hombre asustado atormentado ante ustedes a decirles no entienden cuán profundo es esto que Pablo está diciendo acá otra vez vi a los hombres más grandes llorando atormentados perdiéndolo prácticamente todo cometiendo grandes errores porque Satanás los hizo entrar en una Matrix sin que se dieran cuenta una falsa espiritualidad una pequeña desviación hoy al principio del camino termina siendo una gran desviación al final del camino algunos de ustedes están en la Matrix una espiritualidad falsa que los está haciendo vivir el legalismo el liberalismo en una mezcla de las dos cosas y al final yo no quiero verlos abren con Sarce y alejándose del Señor quiero limpiarlos quiero despertarlos quiero librarlos para que cuando lleguen ante Él hayan vivido en luz así fue como entendí el mensaje del libro de Proverbios bienaventurado el hombre Proverbios 3 13 y 14 bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia bienaventurado feliz porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos lo que logra hacer con esa sabiduría más que el oro fino más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comprar a ella todo lo que puedes desear capítulo 4 versículos 5 al 9 adquiere sabiduría adquiere inteligencia no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca no la dejes y ella te guardará amala y te conservará sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia engrandécela y ella te engrandecerá ella te honrará cuando tú la hayas abrazado adorno de gracia dará tu cabeza corona de hermosura te entregará las personas más importantes del mundo más ricas que son como árboles que pueden en sus ramas anidar a las aves de los cielos que pueden cambiar el curso del mundo de naciones la eternidad de los hombres que pueden hacer la diferencia son las personas sabias que cuando hablan Dios habla cuando hablan la potencia de su luz es tal que las tinieblas no le pueden resistir y retroceden y sus palabras son verdad y son vida debemos estudiar pónganlo así por amor a los hombres no tenemos nada para ellos si no tenemos sabiduría no tenemos nada para ellos por amor debo estudiar para ofrecer lo único que el mundo necesita y yo no le tengo a menos que estudie Dios el conocimiento de Dios debo traerlo a ellos a través de la predicación debo transportar sus conciencias a la realidad de Dios debo saber elevar sus pensamientos y sus afectos y cautivarlos con las escrituras y llevarlos a los pies de la cruz donde contemplen la gloria de Dios y se autentifiquen su corazón y digan nunca escuchamos a nadie hablar de un Dios así no puede ser fruto de la invención él es real en cierta oportunidad alguien llamó al hermano Paul le dijo quiero ser misionero lleno de entusiasmo donde quiera voy y Paul le dijo bueno una charla telefónica explícame que sabes acerca de los atributos de Dios dame definiciones concretas y el hombre bueno puedo estudiar puedo servir en lo que me den para hacer él le dijo nadie te necesita allá afuera nadie lo que necesitan las naciones es a Dios si no puedes darle a Dios si no conoces a Dios sos inútil hermanos que puede ser más triste que un cristiano que posee el agua de vida que tiene el mensaje que Dios prometió respaldar con poder irresistible y derribar toda altivez que se levante contra el conocimiento de Cristo Jesús y tumbar cualquier muro satánico que impida que la luz del evangelio resplandezca en el corazón de los hombres y se salven que puede ser más triste que ver a un embajador del reino de Dios con los pocos que hay que no sepa compartir el mensaje del cual depende la vida de todos los demás el cielo llora hermanos al ver algo así todo el cielo llora cuando te parás delante de un pecador y no podés impresionarlo no podés hacerlo todo el cielo llora no tenemos nada solo palabras términos conceptos definiciones inflamadas por amor predicadas en fuego puro de amor entrañable que Dios prometió respaldar vencemos hablando esa es nuestra arma somos un ejército que habla y Dios manifiesta su poder cuando decimos la verdad en el Espíritu Santo si de iglesia en Filipos debía dedicarse la defensa y confirmación del evangelio y así predicar sin intimidarse ante los que se oponen combatir por el evangelio y ser como estrellas en la noche ellos debían crecer en doctrina y en discernimiento en Isaías capítulo 50 versículo 4 el Señor Jesús habla de como el Padre lo discipulaba y como día tras día él iba ante el Padre para aprender a hablar y entonces dice el Señor me ha dado lengua de discípulo he aprendido de él puedo reproducir su palabra para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado una palabra al fatigado ven hermanos mi semana que es lo más valioso que yo puedo hacer con ustedes es subir a la montaña como Moisés luchar por Dios en oración por ustedes y por los que ni siquiera vieron mi rostro y entender las tablas y enseñarlas luchar con la doctrina a subir con los rollos con los libros y luchar y luchar hasta que al final entienda y pueda venir y decir así dice el Señor con una palabra alcanzado Jesús podía sostener con una sola palabra alcanzado y nosotros podemos hacerlo también una sola palabra de Dios una flecha del amor de Dios al corazón vale más que todo el amor y el consuelo humano abrazos te quiero que nosotros podíamos ofrecer vale más que todo el mundo que toda la riqueza que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer por otra persona una sola palabra de Dios vale infinitamente más es todo lo que tenemos entonces debemos ser hombres que estudian estudian predican estudian predican están a solos con Dios y van y lo revelan entre los hombres según lo de ustedes dice conozco la Biblia estudié lo suficiente el apóstol Pablo decía yo todavía no lo alcancé él conocía misterios que no sé si alguna vez en la gloria nosotros vamos a conocer en su vejez cerca de la muerte en realidad no era viejo se veía como un viejo por la vida que había tenido caballo castado dice a Timoteo traeme el rollo traeme mis libros a los tales el libro de proverbios dirá en el capítulo 1 en el versículo 22 hasta cuando oh simples amaréis la simpleza hasta cuando es pecado es pecado de presunción de no amar a Dios con toda la mente pecado de autosuficiencia Dios puso el obstáculo de la sintaxis del estudio de palabras para probar nuestro amor quieren escucharme hay un trabajo que hacer no hay gran cosa pero implica algo de estudio y cercanía con la iglesia con los maestros que están ahí y aprender de ellos pregunta personal ¿cuánto vamos al Señor? ¿superamos el obstáculo? y si alguien simplemente dice yo nunca voy a poder aprender quizás alguien pueda decir eso pero sería un caso demasiado demasiado particular y lo menciono porque quizás alguien se sienta así de verdad es así pero no es en general si alguien dice yo no puedo simplemente voy a limitarme a escuchar la voz de Dios pero siempre a través de otros y nunca de manera directa yendo a su palabra no lo entiendo si amas al Señor no crees ser capaz de entenderlo vos mismo de ir a Él y que Él te hable estando vos y Él solos no crees escuchar la voz del novio de manera directa sin mediación yo creo que cuando el predicador traza bien las escrituras y lo hace en el Espíritu Santo es Él Espíritu Santo el que habla es Dios no es menos que cuando nos habla personalmente y a solas a través de las escrituras pero como no lo vamos a hacer de manera directa con Él solos estudien tercera aplicación estudien en comunión con Dios y en un estado de autoexamen estudien en comunión con Dios y en un estado de autoexamen al acercarnos a las escrituras de una manera intelectual por supuesto corremos el riesgo de caer en intelectualismo tanto como corremos el riesgo de caer en sentimentalismo si no lo hacemos así ¿cómo podemos prevenir eso? de esta manera muy simple la vida de ustedes depende de que interpreten bien las escrituras la vida de los demás depende de que interpreten bien las escrituras de verdad depende es serio es lo más serio que hay estoy salvándome estoy haciendo esto para salvar a otros es un rescate es un esfuerzo salvífico el que estoy haciendo si lo tomamos de esa manera no nos vamos a acercar académicamente meramente las escrituras y en segundo lugar en comunión con él sabiendo quién es él son las palabras las mismas palabras de aquel cuya majestad es tal que nadie puede verlo y vivir y sus palabras contienen toda su majestad y autoridad y santidad y todos sus atributos ni más ni menos estudio no acerca de Dios me encuentro con Dios en mis estudios lo hago en comunión con él lo hago aparte de él acercarse a las escrituras aparte de acercarse a Dios es intelectualismo está mal aún debemos todos debemos hacerlo coramdeo ¿no? delante de la presencia del Señor trabajar comer beber ¿cómo entonces podríamos acercarnos a su palabra si no lo hacemos en su presencia? ¿no? y debemos hacerlo en un estado de autoexamen una cosa es saber la doctrina otra cosa es saber aplicar la doctrina me acerco sabiendo que no solamente yo estoy leyendo su palabra él me está leyendo a mí él quiere tratar conmigo Señor hablame enseñame podemos ser eruditos y no ser santos y los hay los hay saben tantas cosas pero no saben predicarse a sí mismos las escrituras y de nuevo todo esto toma tiempo toma disciplina toma fijar lugar hora y que sea el centro de nuestra agenda estudien en cuarto lugar todo el consejo de Dios para ustedes todo el consejo de Dios para ustedes hace poco hace unos días hablaba con alguien un matrimonio de líderes de una denominación que se caracteriza por incluso se jacta y atacando un extremo intelectualista y no tan intelectualista ellos dicen tienen un lema pocas cosas bien aprendidas bien practicadas bien transmitidas eso es lo que dicen pocas cosas la gente no es capaz de aprender muchas cosas que aprendan pocas cosas y las vivan y las sepan transmitir y entonces un matrimonio de líderes de esta denominación estábamos hablando con ellos y yo les estaba diciendo hace meses meses que estoy en el libro de proverbios decidí de Levítico decidí hacer un estudio del libro de Levítico porque hay tanto tanto tanta gloria tanta riqueza ahí en ese libro que decidí esta vez de tenerme meses ahí y vi la gloria de Dios como no la había visto antes podía predicar una serie de sermones de cada capítulo del libro de Levíticos y entonces es líderes líderes ejemplos de otros que enseñan a otros dice como 10 años de cristiano tienen otro tiene una vida casi de cristiano y uno dijo yo creo que leí Levíticos una sola vez en mi vida y otro dijo bueno leo un poco de Levíticos y después como 3 salmos y después un poquito de Levíticos porque hermanos no es así no son pocas cosas bien aprendidas bien transmitidas bien lo que sea son muchas cosas hay algunas que son demasiado fundamentales pero son muchas cosas a Satanás le encanta la oscuridad él quiere mantenernos en la oscuridad cuando nos mantiene en la oscuridad entonces él trabaja en nuestra vida tanto tanto cada doctrina que perdemos es una bendición que perdemos cada doctrina que desconocemos es una bendición que nosotros no recibimos es libertad es gozo es oro para construir la casa de Dios que no tenemos Dios no nos reveló toda la Biblia no nos dio todo este libro porque sí nada fue revelado en vano absolutamente nada todo lo que está acá de Génesis a Apocalipsis le revela a él y es necesario para él no puedo entender el Nuevo Testamento si no entiendo el Antiguo Testamento ni el Antiguo si no entiendo el Nuevo y cada libro es un capítulo de una misma historia la gran historia de la redención y entonces Levítico es glorioso y Cristo está en todas partes ahí estudien todo el consejo de Dios ustedes fueron este libro es un regalo para ustedes es un regalo para ustedes fue comprada en la cruz esta revelación y todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento es lo que nos distingue del Antiguo Pacto la gran promesa y característica del Nuevo Pacto es un conocimiento extraordinario de Dios como nunca lo hubo antes ¿qué hacen con este regalo? cristianos tienen años y nunca le cedieron la Biblia entera ni siquiera una sola vez es un regalo ¿qué hacen? no es en vano no necesitamos otra cosa que este libro pero no necesitamos menos que este libro en último lugar quinto y último lugar volvamos a Filipenses 1.10 y esto pido en oración que su amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y todo discernimiento a fin de que aprueben lo mejor o escojan lo mejor para que sean puros y reprensibles para el día de Cristo estamos hablando acerca de avanzar edificar con los mejores materiales posibles nuestra vida pero hay algunos entre ustedes que ni siquiera están edificando con los materiales que Dios ya les dio es decir con la sabiduría que Dios ya les dio y yo les quiero decir lo siguiente Dios no va a darles más luz de la que tienen si no están dispuestos a vivir de acuerdo a la luz que tienen y Dios no les va a dar poder para vivir de acuerdo a la luz que tienen a menos que hoy se arrepienta de no vivir de acuerdo a la luz de él eso es hermanos amar la tibieza es amar la hipocresía amar la mediocridad Dios me mostró un camino más excelente pero me estoy conformando con lo que es meramente bueno y aceptable sé lo que Dios espera de mí sé que hay más que hay más recibir luz pero no estoy viviendo de acuerdo a esa luz estoy tomando demasiado tiempo para decidir qué hago y entonces comienza el autoengaño y entramos a cultivar fingimiento primero con nosotros mismos a escondernos de nuestra conciencia a manipularla y después lo comenzamos a hacer con los demás resuelvan hoy en arrepentimiento y fe y fe no conformarse con lo que es meramente bueno y aceptable cuando Dios les mostró un camino más excelente resuelvan hacer eso decídanlo con celo de Dios y en la dependencia del Espíritu Santo no voy a conformarme con lo que es bueno cuando Dios me mostró un camino más excelente no voy a edificar con madera eno y ojarasca cuando sé que hay oro plata y piedras preciosas y eso no significa que mañana van a poder vivir de acuerdo a toda la luz que tienen no significa eso pero significa que esa brecha entre lo que ustedes saben que deben hacer y lo que viven va a cortarse más y más y más si deciden vivir de acuerdo a eso todo para el Señor absolutamente todo para el Señor de otra manera si traicionamos la iluminación de nuestra conciencia traicionamos a Dios perdemos su gozo sobre nosotros y perdemos todo la próxima semana vamos a entender qué significa que todo esto debe conducirnos a hacer obras de justicia y gracias a Dios que en el versículo 11 Pablo dice que son o que es por medio de Jesucristo porque si no estaríamos desesperados gracias Señor gracias 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 Señor por no dejarnos durmiendo por alentarnos a ir más adelante más adelante oh Señor que tuvieras que detenernos y frenarnos y decirnos que no trabajemos tanto en vez de tener que empujarnos bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre Señor sos digno de que te correspondamos y nos entreguemos con vos con más intensidad con la que el mundo se entrega por sus dioses falsos seas honrado en medio de nosotros amén